Más vacinas, me juntas demasiado, no hay que evitarlo Dentro del corazón, te llego todo el día A donde sea que voy, me siento a mi lado Basta con recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos más gemelas Si me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Oro porcina Oro porcina Oro porcina Oro porcina